Amén Pero que siga la fiesta El colgón está Y dirá que está El colgón está Y bueno que va Y con la maceta Vamos a mozar Wepa, wepa, wepa Vamos a gozar Wepa, wepa, wepa Que sigan cantando Que sigan cantando Hasta que amanezca El colgón está Wepa, wepa, wepa Vamos a gozar Wepa, wepa, wepa El colgón está Pero que está El colgón está Y dirá que está Bien con la maceta Vamos a gozar Wepa, wepa, wepa Vamos a gozar Wepa, wepa, wepa Corre perecina Corre perecina Corre perecina Corre bicicleta Que el colgón está Que el colgón está Wepa, wepa, wepa Vamos a gozar Vamos a gozar Wepa, wepa, wepa El colgón está Mira que está El colgón está Que el colgón está Y bueno que va Es por la maceta Vamos a gozar Vamos a gozar Wepa, wepa, wepa Vamos a gozar Mira que está El colgón está El colgón está Y bueno que va Es por la maceta Vamos a gozar Wepa, wepa, wepa Vamos a gozar Wepa, wepa, wepa Carlos toca el cuatro Carlos toca el cuatro Cosa y bicicleta Que el colgón está Mamá Wepa, wepa, wepa Vamos a gozar Mamá Wepa, wepa, wepa El colgón está Mira que está El colgón está Que bueno que va Es por la maceta Vamos a gozar Wepa, wepa, wepa Vamos a gozar Wepa, wepa, wepa Pero que siga la fiesta Vamos a gozar Vamos a gozar Porque la rumba Se ha puesto buena ¿Verdad? Saca loco El colgón Amén Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar